Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video para ganar, estamos aquí en el server de Minecraft Y bueno chicos, vamos a jugar unas partiditas aquí en Skyward Y vamos a ver que tal nos va chicos A ver chicos, ustedes dirán Cubito, ¿por qué estás grabando en un server no premium? Y además, ¿por qué dijiste el nombre del server? Que normalmente no lo digo, no tengo ningún kit Seguro ustedes estarán pensando que estoy grabando aquí porque quiero el rango Y que solo estoy grabando aquí por el rango y todo eso Y la verdad es que no Mentira, sí Pero nada, no solo por eso, sino que está bueno el servidor Si no, no estaría pidiendo el rango aquí chicos Ok, entonces bueno, igual la IP les estaré dejando en la descripción Por si quieren venir ustedes Y también estaré haciendo directos aquí chicos Para jugar con ustedes, porque la mayoría son no premium Entonces, ¿me dieron lagazo ahí o qué? Sí, mi internet anda medio mal hoy día Porque están que lo utilizan todos Además, estoy con... Tengo como ustedes, no saben, o si saben, no sé Tengo dos Wi-Fi Uno que es de la oficina Y otro, o sea, de mi oficina No mía, sino de mi papá Y otra que es de... Que lo usamos como esto El que lo usamos normal Es para nuestro cuarto y todo eso Que se me laggeó el Minecraft Es mejor El que tiene 30 megas y es de fibra óptica Que es con el que hago directos Pero el que... El que estoy usando ahora Es el de la oficina Que está lejos Entonces por eso supongo que me ha lagge Que se me ha petado todo Eh... Ya, me desarregló Ok A ver, me inca No, sigo laggeado Entonces, como les comentaba Eh... Entonces Por eso es que voy a ir Y... Uy Ahora, a ver No Entonces, se me arregla por ratos Que pesado este... Este... Y están tosiendo arriba O sea, estoy ahorita mismo en mi patio, chicos Esperen, se les sigo comentando Estoy ahorita mismo en mi patio Entonces Eh... Vivo en un condominio O sea, una torre Y... Hay varios Varios edificios arriba Varios departamentos arriba Entonces Yo vivo en el primer piso Por eso es que tengo patio Uy, ya ven Entonces arriba están tosiendo Ala, como tosí No, coronavirus Bueno Esperemos que no, chicos Uy, siguen tosiendo, chicos De verdad me estoy asustando Me voy a tener que ir a mi cuarto Es que en mi cuarto están haciendo mucha bulla Porque al lado de mi cuarto Están en el cuarto de mis papás Y están viendo película Entonces, escucha la película y todo eso Y hay ruido Pero creo que prefiero eso Que escuchar la tos de arriba De verdad O sea, me da hasta abajo Qué asco, de verdad Me da ganas decirle que No sé Ni siquiera se necesitará tosiendo en su balcón O en su cuarto Espero que en su cuarto Y así no nos contagie a nadie Pero bueno Seguimos, seguimos, seguimos Bueno Comí el lag y todo Mato a todo el mundo Ok No importa que el video sea con lag Yo igual quiero comentar algunas cositas Y bueno, chicos Como les decía Pásense por el servidor Estaré grabando Aquí O estar haciendo directos No sé Depende De cómo vea yo Y ya Eso Entonces eso chicos El servidor tiene Skyward Tiene Qué más tiene Ahora Ahora salimos al lobby Y vemos qué más tiene Voy muy laggeado Ok chicos Voy a estar acá Aquí Mirando a quienes me vienen Y No Yo quiero Tim Ni siquiera sé en qué momento Aparecido Chicos Tim Tim Que voy Ay Que voy Muy lagge Eres guapo Eres guapo No, no No me mates No me mates No me mates Ok ¿Lo utilició no? que dicen, si te, uy no, ok, no no te quise golpear, no te quise golpear, ok, seguimos ahí, gracias me ponen cuando me puse que era guapo, ay si entonces, ok chicos, entonces que me maten y dejamos esta partida aquí y les enseño que hay en ese servidor, uy no, se salió el juego, que modalidades hay y para que ustedes se pasen por aquí, porque como les digo, esta bueno el servidor, entonces, entonces no puedo ni hacer un break, entonces eso chicos, igual, no se, es que la verdad es que no se si subir el video hoy día martes porque prácticamente todo el mundo va a estar durmiendo a la madrugada y no muchas personas lo van a ver, entonces yo quiero que todos vean este videito para el directo hacerlo también y para que me puedan ver el rango GT y pueda así jugar con ustedes, y si es que se puede party, que no me he fijado porque no he venido aquí todavía, tin 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 tin, tú también eres guapo, tin tin tin, entonces les puedo invitar a más personas con el rango, si es que hay party, y si no igual el rango ayuda a que pueda traer más, no, si tú eres guapo, ok chicos, continuamos y acá les enseño que modalidades tiene este servidor, por lo que veo tiene skyblock, que está en la 1.15, entonces el server está gestionado en varias versiones, entonces eso es bueno, y habla mucho del servidor, tiene survival rpg en 1.8 y 1.15, tiene skywars, tiene creativo, tiene UHC, que eso lo quiero probar, betswars, esto podemos jugar también en directo chicos, esto quedaría muy bueno, tiene dungeon, tiene survival, bueno esto próximamente, entonces van a traer survival próximamente, a ver si el server nos puede hostear la serie que intentamos hacer chicos, y tiene kit rpg, ok, tiene todas estas modalidades, y bueno, uy puedo cambiar mi contraseña, uy, eso está bueno, porque ustedes han visto varias veces mi contraseña, entonces ahora terminando el videito lo cambio, y ya, tienen para comprarse sus rangos, tienen sus redes sociales chicos, que estarán ahí facebook, twitter, instagram, su discord, y el youtube chicos, ahí se pueden unir, y suscribir a su canal también del servidor, y bueno chicos, por aquí voy a dejar el video, uy, mi internet va malísimo, por aquí voy a dejar el videito, espero les haya gustado el video con lag, creo que es el video con más lag que les he traído en todo el canal, pero bueno chicos, espero les haya gustado, espero dejen su like, se suscriban, vengan aquí al servidor, que la IP esta les dejan en la descripción, como les dije, y eso chicos, sin nada más que decir, uy, que porque aquí camino lento, no tengo una idea, sin nada más que decirles, adiós. a seis ejercicio a a a a a a e ¡Suscríbete!